Desde los cerros Y en esta zambita Por eso la llamo yo La viajerita palomita Por eso la llamo yo La viajerita palomita Sendas de arena Perco florido Y un corazón que pena Por un olvido palomita Y un corazón que pena Por un olvido palomita Ay viajerita El alba soma Trayendo de los cerros Fresco y aroma Palomita Trayendo de los cerros Fresco y aroma Palomita Yo soy de arriba Soy del cochuna Ranchito sobre el río Soles y luna Palomita Ranchito sobre el río Soles y luna Palomita Hasta el pachirí Fue los domingos Y por las noches al cerro Vuelvo solito Palomita Y por las noches al cerro Vuelvo solito Palomita Ay viajerita El alba soma Trayendo de los cerros Fresco y aroma Palomita Y acá Trayendo de los cerros Fresco y aroma Palomita El alba soma Palomita